Claro, es que resulta que no es solo Mario Estrada, solo entre comillas, que implica un atentado en mi contra. Sabemos que él pudo haber indicado que tenía ya los sicarios listos en Guatemala, pero no es el único caso. Está pendiente de ir aclarando lo que alias fantasma indicó en algún momento en Guatemala. También tuve amenazas de sicarios de Honduras y de El Salvador. Y hay toda una cadena de amenazas en mi contra. La última fue en el mes de julio de este año. Se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y entonces yo no voy a regresar a Guatemala a que me encarcelen por hechos falsos para que al entrar a cualquier lugar de prisión me maten. Sería como un suicidio y no lo voy a hacer. Yo tendré que medir las consecuencias de mi llegada Guatemala en su momento, que lo voy a hacer, pero sí tengo que establecer las medidas de seguridad, porque al final pues quien tiene que cuidar de la vida soy yo y no me voy a arriesgar.